Se llama, soy una aceituna machaca. Me gustaría invitar a nuestra audiencia a ir conmigo a Éxodos capítulo 27 verso 20. Dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, olivas machacadas, para el alumbrado, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Para que una lámpara tuviera luz, tenía que tener, ¿qué? Aceite. Pero para sacar el aceite, había que machacar, ¿el qué? Pues obviamente la oliva, que es la aceituna. Así que esto me hizo pensar en varias cosas. En el día de ayer estaba escuchando a un buen amigo hablando acerca de esto. Y la verdad es que a veces nuestra vida como cristianos, ¿verdad? La vida en términos generales para los cristianos y los no cristianos, pues a veces la vida nos machaca, ¿verdad? Tenemos situaciones difíciles que uno se siente golpeado. Pero para los que estamos en Dios, nosotros somos como aceituna. Que aunque si tú nos machacas porque Dios está dentro de mí, de mí saldrá aceite. O sea, tú no me vas a matar. Dios ha prometido que de mí saldrá aceite. Y hoy yo quisiera traer esta enseñanza porque yo creo que muchos de nosotros a veces cuando nos enfrentamos a las escrituras, casi siempre nos identificamos con la víctima, con el machacado. Y no me di cuenta que soy una aceituna, que me pueden machacar, pero de mí saldrá aceite porque Jehová lo ha prometido porque él está conmigo. Y muchas veces quizás nosotros leemos estas cosas tan bellas del leproso y Jesús y con quien nos identificamos rápido. Yo me identifico con el leproso, con la mujer del flujo de sangre, me identifico. O sea, como que siempre estamos identificándonos con la víctima. Y es cierto, o sea, nosotros en nuestra vida vamos a necesitar la sanidad de Dios, vamos a necesitar la salvación de Dios, la libertad de Dios, la bendición de Dios. Pero oye, ¿y después de eso qué? ¿Después que soy salva qué? ¿Después que soy sana qué? ¿Después que soy libre qué? ¿Qué hay después? La Biblia me enseña que yo no solamente soy recipiente, sino que yo soy portadora. Por eso es que cuando me machacan como una aceituna, en vez de matarme, doy aceite. Porque yo no solo recibo, sino que yo doy. Y yo quisiera darle una representación hoy, para que esto se nos quede bien adentro. Y quiero darlo con una historia que posiblemente hemos visto muchas veces, pero hoy yo quiero que la veamos desde una perspectiva distinta. Y es la conocida historia del buen samaritano. Porque a Dios, Dios nos ha llamado a ti y a mí a hacer luz. Y yo voy a invitar a toda esa gente linda que me está escuchando ahora mismo, que usted, si no puede sintonizarnos ahora por Facebook Live, lo haga más adelante. Porque yo quiero hacer una representación y yo creo que cuando uno ve las cosas, a uno se le queda más tiempo, ¿verdad? Como que uno las aprende más. Dios me ha dicho, Cristi, y este pote grande que yo tengo aquí lleno de agua, representa a Dios. Y yo tengo aquí tres embajos. Como pueden ver, hay uno más grandecito que los demás. Dios me ha dicho, Cristi, tú eres un recipiente mío. Tú vas a recibir de mí, esta soy yo, este es Dios. Tú vas a recibir de mi sanidad. Vas a recibir de mi libertad. Salvación. Todas esas cosas bellas. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Tú no solamente eres recipiente. Yo no solamente te he llamado para que tú me conozcas a mí. Yo no solamente te he llamado para que cuando la vida llegue con situaciones difíciles, tú recibas de mí la sanidad y la bendición y ya, y te quedes ahí. No, mi amor, tú eres una aceituna machacá. Cuando la vida te golpee porque yo te lleno con todo esto, de ti va a brotar aceite para que tú puedas bendecir a otros. Y ya no vas a ser solamente un recipiente, sino que además vas a ser una portadora. Y los que no me están viendo en Facebook, lo que estoy haciendo es, le estoy echando de mi envase, como a otras personas, ¿verdad? De lo que Dios me ha dado. Yo quiero que nosotros vayamos a la historia del buen samaritano. ¿Por qué la historia del buen samaritano? Jesús respondió. Por el mismo camino, un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndole, se, escuche bien, compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino, aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento diciendo, cuídemelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré yo cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres termina? Piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Escúcheme bien. Yo estoy aquí ante una ilustración donde Dios me está diciendo que yo tengo aquí tres personas que fueron un envase de Dios. El sacerdote había recibido de Dios. El levita recibió de Dios. Y el sacerdote también y el y el y el este este el samaritano también recibió de Dios. Los tres eran receptores de Dios. Los tres conocieron lo que Dios podía dar. Ahora solamente uno tomó la decisión de ser portador y yo quiero aquí hacer un alto porque el samaritano cuando vio a este hombre se vio a sí mismo. Miren qué cosa tan tremenda. Mira, el samaritano eran gente bien lastimada porque el samaritano eran gente que los judíos no querían. Era como, perdonen la palabra, pero es la mejor forma de describirlo. Era como como un sato. O sea, el samaritano era este hijo de este judío que se unió con una que no era judía y ahí naciste tú y eres como como un sato. Tú no eres judío. Así que como tú eres un samaritano, incluso no podían ni entrar a muchos lugares ni comprar en muchos lugares donde comprobaban los judíos. El samaritano era un desechado, era un machacado. Pero como había ese ese samaritano, qué tremendo, verdad? Yo poder ver a otro y decir, wow, ese fue herido como yo. Y yo quiero volver a los envases porque el sacerdote recibe y el levita recibe de Dios como muchos de nosotros hemos recibido de Dios. Pero miramos a otros que tienen necesidad y pasamos de largo porque es que yo vengo a recibir. Yo no soy una o sea, yo vengo toda mi vida. Yo he estado en la iglesia y yo soy una receptora de Dios y yo vengo y yo amo a Dios y yo quiero que Dios me consuele y yo quiero que Dios me sane y yo quiero que Dios me liberte. Pero cuando Dios me va a usar a mí para sanar a otro, pero cuando Dios me va a usar a mí para libertar a otro. Mire, usted es una aceituna machacada. Cuando Dios llegó a su vida y no importa lo que pasó, usted tiene aceite, aceite para darle a otros. Entonces, a mí me encanta porque este samaritano fue el único que dijo, no, 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 no. Como yo he sido sanado, yo sanaré. Como por mí han pagado, yo pagaré. Yo daré a otros porque a mí me han machacado. Pero, pero, hey, yo no soy como los demás porque Dios está conmigo. Así que yo soy como una aceituna machacada. De mí va a salir aceite. Mis hijos, ¿y para qué dijimos que era el aceite? Para dar luz. Dios dijo, ustedes son la luz del mundo. Cristi, perfecto. Yo te sané, yo te liberté, pero ahora en tu lugar de trabajo. Ahora tú eres la luz, tú eres una portadora. Ahora, no solamente vas a seguir toda la vida más que recibiendo de mí. En tu trabajo sana, en tu familia liberta. Cristi, tú eres la luz. Para eso, para eso, por eso Dios nos compara con aceite, con unas aceitunas machacadas. De mí va a salir aceite. ¿Qué Dios me está diciendo? Cristi, el mundo a ti te va a machacar. Van a haber situaciones difíciles. Pero tú tienes una promesa y una responsabilidad. Que esa es la parte que casi nunca nos gusta. Me encantan las promesas. Mi promesa es, Cristi, yo voy a estar contigo todos los días. Mi promesa es pasarás por el fuego y no te quemarás. Mi promesa es pasarás por las aguas y no te ahogarás. Cristi, y Cristi gozándose. Ay, yo tengo un Dios tan bueno. Sí, sí, pero mamita, la samaritana eres tú. No quiero que tomas el papel de sacerdote que nada más recibiste de mí. Incluso puedes tener grandes títulos. No quiero que seas como la levita, que te gozas adorando en mi presencia, pero es más que recibiendo. Yo quiero que tú seas como la samaritana, una aceituna machacar, que puedas de ti salir aceite, que cuando veas a otros diga, wow. Ese samaritano cuando vio a ese hombre dijo, se vio a sí mismo. Ese está destruido como me han destruido a mí. Golpeado como me han golpeado a mí, pero no se sentó a llorar al lado de él. Oye, que muchos cristianos se sientan a llorar al lado de los heridos. Ay, nena, yo te entiendo. Mira, muchacha, tú eres luz. Si tú eres luz, no es yo te entiendo nada más. Si tú eres luz, es yo ser Dios que a mí me ha dado vida y te va a dar vida hoy a ti. Mire, cuando estés en el lugar de trabajo, ay, mira, todo el mundo está hablando mal de mí. Ay, nena, de mí también ha hablado mal. Nos sentamos al lado a llorar. Usted es el samaritano. Usted es el que tiene que dar luz. Luz, usted es el que tiene que dar luz. Dios te está diciendo en este día, yo no quiero que seas solo recipiente. Yo quiero que tú seas un portador. Porque tú, a diferencia de todos los demás, no eres una persona inerte que te machaca la vida y te mata. No, tú estás conmigo, así que tú eres una aceituna machaca. De pízale aceite que te convierte no solo en un receptor, sino también en un portador. Una vida mejor.